Muy buenos días a todos nuestros suscriptores de nuestro canal La Paz Genoa Como pueden ver aquí donde estoy enfocando ahorita es ruta hacia Champerico Pero está el desvío a la izquierda donde pues está el camino a Montecristo A Champerico está a unos 5 minutos de aquí para el puerto Pero nosotros nos vamos a desviar allá a la izquierda vamos a ir a Montecristo Y pues para todos los que se preguntarán donde queda, cual es el desvío, la ruta Y pues aquí les mostramos ahorita voy a ir para allá me voy a detener un rato y les voy a mostrar la entrada Muy bien ya pues entré aquí está el desvío no mucho se ve porque el sol pega directamente a nuestra cámara A mis espaldas pues está la ruta hacia Montecristo está que una media hora de camino a llegar allá al lugar Hay que pasar por varios hay cruces pero al tercer cruce al lado izquierdo es donde pues está la entrada a Montecristo Les decía para los que no conocen y los que tenían deseo de conocer Aquí a mis espaldas está la ruta que va a Champerico Y ahorita nos vamos a ir para Montecristo está la primera calle, segunda y tercera calle Cruza uno hacia mano izquierda, se va uno derechito y llega uno a Montecristo Ahorita vamos para allá, a todos los que no conocen pues por este vídeo van a por lo menos van a tener ideas donde me voy a ver Como pudieron ver allá donde pues estuve enfocando es la primera calle y donde estoy ahorita es la segunda calle Pero vengo dirección de allá y vamos hacia Montecristo aquí estoy en la segunda calle parqueado Para los que no conocen y un día quisieran venir se desvían antes de llegar a Champerico Hay un desvío y pues es la entrada a Montecristo Nomás se vienen pasa el primer crucero que se llama la primera calle, el segundo crucero es la segunda calle Y en el tercer crucero, en la tercera calle giran hacia la izquierda Se van derechito y llegan a Montecristo Y ahorita pues vamos para nuestro destino que es Montecristo Y pues estamos aquí, ya se siente el calor ya por acá en esta hora de la mañana Y pues a todos espero que les guste este vídeo Sigan suscribiéndose muchachos, los que no se han suscrito Que más, déjenme sus comentarios si les gustan los vídeos, lo que piensan, qué planes, qué opinan Todo cuenta en este canal muchachos Y seguimos, llegamos al cruce, a la tercera calle Aquí pues es en dirección pues donde veníamos Ahorita les voy a dar vuelta la cámara Es allá, esa dirección veníamos nosotros Y donde estamos en la tercera calle es el tercer cruce Pero nos desviamos hacia nuestro destino Hacia Montecristo No vayan a seguir la carretera aquí De donde viene uno es allá Viene uno aquí, no van a seguir sino que se cruzan A la izquierda para irse a Montecristo Y pues estando allá, pues aquí es un poco de terracería Aquí hay un poco de asfalto Vamos a irnos hacia Montecristo Para que pues todos los que no conocen por acá Pues ya vean como es aquí Pues estilo desierto, todo seco Todos los arbolitos no tienen hoja Y pues aquí es un cruce Los otros lugares no sé a dónde van Muy bien, ya llegamos a la entrada A Montecristo Ahí tenemos el carrito misionero Ahí hay un paisano allá Aquí tenemos el mapa Lo que es el área Cómo está sectorizado Todo el... No más que está al revés Porque lo de arriba Allá donde está este... Cómo les digo Ahí dice comunidad agraria multicultural Nuevo Montecristo Aquí está el sector La Paz Ahí aparece La Paz Ahí vamos a ir ahorita Ahí está el sector de Tazachum Ahí está la planta de tratamiento La escuela Lavadero público Tanque de agua El sector de San Marcos El sector de Santa Rosa San Juan ¿Qué más es? La escuela Dos escuelas hay Y el Rosario También está San Miguel Que está por aquí ¿Ve? ¿Dónde está? Aquí está Aquí está San Miguel Nosotros vamos por aquí En esta área De La Paz Aquí está el área Tazachum Y donde estamos ahorita nosotros Es aquí Aquí está la entrada Aquí es la entrada Ahí es la entrada Ahí estamos nosotros ahorita Aquí Vamos a irnos por acá En esta carretera Luego nos vamos para acá Y Pues les digo Que aquí estamos ya Ya en el En la mera entradita De Este Montecristo Ahí tenemos a un paisano De nuestra aldea Que hace muchos años Se vino para Montecristo Al Tigre Tenemos al Tigre A Isidro El Tigre de Montecristo El Tigre de Montecristo Aquí está presente En la lucha ¿Verdad? De todos modos Gracias a Dios Que otro día más Dios me da más vida Estar aquí en Montecristo Trabajando Trabajando El terreno De mi hijo El Walfer Y Rineo Cardona ¿Hace cuántos años Se vino para acá? Hace 19 años Ya vamos a cumplir 19 En este Marzo Sí Abril que viene La feria El aniversario A este aniversario Hay que venir Porque Hay que Llenar el bigote De Sebo Porque Aquí está la feria ¿Y se acuerda Cuando salía de Tigre Allá en La Paz? Ah claro ¿A cuántos patajos Se cargó Este ahí? Ay yo comía De gratis De sandía Ah sí Sandía Esos monos Y los Chuchitos Lo que yo Lo que yo encontraba En mi camino Me comía Todo Ah claro ¿Se acuerda Cómo se bailaba Ahí en el Claro Todavía tengo Otros Otros Casetes ahí Ah sí Sí Pero ¿Videos? Videos Pero nada Casi Ya se llenó De polvadero Y ya no se fue Ah la gran Si no estaba Bueno para que Lo Reproduciéramos Y grabáramos Un poquito Ya se llenó De polvadera Ya no Ya no tiene Nadie tiene Recuerdos de esos Rafael Hablar con Rafael ¿Ah sí? Bonito Sí Con ese sí Siempre tiene Casetes de video Y fotos también ¿Usted tiene fotos? Ya no Ya se perdieron Pero es que ya no hay Pero ya no se mira Ya no se mira Claro Ya no Hace años fue eso más Ya tiene rato Ya tiene años En ese tiempo Pues yo me ponía Las pilas Y por eso Llegaba mucha gente ¿Quiénes eran Sus compañeros Cuando salían De balador? Yo estaba Aquel Carlos El hijo de junto Antonio Colón Y tal Jeremías Y ahí estaba Este Miguel Mono Ahí estaba Vamos Ahí eran los 10 De junto Chiriguita Chirigua No Allá arriba Allá arriba Chirigua Sí Juntos Miguel Monito Nanzal Y este Martín Toro El Toro Paz Sí Bueno Bastante ¿Chilo también salía? Ah sí Sí Chalía Chilo Salía 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 Aquí estamos Y el Guasa También que salía De León Guasa Como que ya Guasa Como que ya Guasa Y ya va de lado ¿Y quiénes eran Los monos Que salían Ahí? Estaba El de ¿Cómo se llama? El de Junto Popeye Ah Ese era de mono Y el de Junto Popeye Y el Aquel mix También Eso Salía de mono Y el ¿Quién salía De perrito De Chuchito? Mi hijo Mi hijo El Cidro Santiago Ah Ese era el Chuchito Era el Chuchito Pero ahora Donde se encuentra Se encuentra Hasta Nueva York Ahí va a ver El video Mándale saludos Un saludo Para Walford Erineo Cardona López Y Siglo Santiago Y la Jessica Y este 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 ¿Cómo se llama? Alejandro Cardona López Que ya está de nuevo Esta vuelta ¿Y el poder? ¿Qué le decían poder? Fue el de Siglo Santiago Ah ¿Ese es el poder? Sí Juana Leticia Cardona López Y Luis Alberto Se fue huyendo Con otra mujer Ay Jue Puchica Van a mandar a traer Mejor Sí pues Y aquí pues Estamos entrando A Montecristo Venimos a visitar A los paisanos De La Paz Y ahorita Vamos allá también Vamos a conocer La escuela Y otros lugares más Así que Isidro Cuídate Gracias Te agradezco por todo Y por lo poco que se grabó Gracias Te agradezco Y un saludo A todos mis hijos Que se encuentran en Nueva York A ver Gracias Bueno hasta luego Bueno muchachos Ya nos vamos Vamos a seguir grabando Porque tenemos un recorrido Todavía que falta Muy bien Pues aquí Donde estoy ahorita Está El La escuela La escuela aquí cuenta Con un parque Un salón Un parqueo Cualquiera que viene Aquí se puede parquear Aquí está el parqueo Vean Ahí también es donde están Las piedras Ahí se puede uno parquear Ahí al fondo está La escuela Hay un parquecito También donde los niños Cuando salen al recreo Pueden Ir a A descansar A sombrear A correr A jugar También está el salón De usos múltiples Aquí está El salón Vean Ahí está El salón Este es el salón El parque La escuela La escuela cuenta Con todos sus servicios Tiene agua Cancha Pues todo está Muy bonito Vamos a Vamos a Darle Un recorrido Aquí A lo que es El lugar de Monte Cristo La escuela aquí De Monte Cristo Todo está muy Está muy bonito Cuenta con Muchos árboles Un parque Pequeñito Aquí en medio También Aquí miren Para venir a descansar Esto ¿Qué era? Vamos a ver aquí Yo creo que Como que ¿Qué era? Bueno No sé No sé qué era Pero Ahí está el salón Centro de desarrollo local Unidad agraria Multicultural Nuevo Monte Cristo Bueno Yo digo ¿Qué salón? Oh no Eso es Eso es Este ¿Cómo les digo? El salón está Allá Al fondo Y aquí También Aquí Aquí hay Esto Lo que hicieron Aquí yo creo que Es para Actividades Para hacer actividades Les digo Que aquí Aquí está Todo Todo muy bonito Todo Todo Muy bonito Ahí Este es un área De Como parque Jardín Para que los niños Vengan aquí A jugar Y Pues ya Ahorita nos vamos Ya Ya de regreso A casa Porque Ya se acabó Nuestro recorrido Pues esto Yo quería Quería enseñar Ah Fui al sector de La Paz Pero allá No pude Grabar Donde está Donde está el área De La Paz Por ahí vive Don Francisco Don ¿Quién? Otro Don Pedro Que platicamos Con Don Isidro El Tigre El que salía De Tigre Allá en La Paz Este Como dijo El de regalado Comía El Sandilla Chuchito Tamales Regalado Pues muchas Gracias a Cada uno De ustedes Por ver Nuestros videos Para los que No se han suscrito Suscríbanse A nuestro canal De La Paz Genoa Mucha Y así Pues el canal Poco a poco Va a ir creciendo Va a ir Avanzando Y pues Esto es todo Cuídense bastante Un gran saludo Para cada uno De Luz